Hola a todos como no estados espero que muy muy bien esto es plantas contra zombies 2 y nos encontramos en el mapa de los piratas y este es el día 22 vamos a ver como nos va en este día 22 el enemigo ya está diciendo que va a salir con cañones no tenemos soles entonces tenemos que aprender muy muy bien nuestra estrategia ya que no tenemos soles y hay un gran gran problema el no tener soles pero veamos como la vamos a librar a pesar de no tener soles vamos a probar primero con esta estrategia a ver como nos va vamos a hacer el coco nuestro salvador el coco y nuestra salvadora la patata veamos como nos va con esta combinación tan extraña y loca esperemos que nos funcione a ver como nos va con esta estrategia esperemos que muy bien y comenzamos es la estrategia loca de los cocos hemos empezado muy bien le vamos a subir un poquito el volumen para que escuchen mejor ocupamos que el coco reviva antes que suba los cocos hemos empezado con este último y me lo que nos dejo utilizar ya nos han dejado venir con todo lo que tienen y parece que esta explosiva era muy eficaz para los cañones ya que en lo que se carga el coco el cañón ya lanzó otra vez y no conseguimos dañar al cañón que es lo que importa si el coco se curara más rápido es muy posible que si alcanzáramos a dañar los cañones así que este exceso no va a funcionar pero también tenemos a las aspiradoras esperamos que la aspiradora no salva el pellejo parece que si ya que es la ultima ronda es la ultima ronda ya ha llegado la lluvia de enanitos logramos destruir tres cañones quedan dos se acaban de retirar los cañones y parece que la estrategia si funcionó por si quieren pasar los mares piratas día 22 una estrategia bastante simple algo loca pero efectiva bueno esto ha sido todo por hoy hasta la próxima bye bye